Domingo 12 de noviembre 19 horas, en su gira 2000 shows y presentando todos sus éxitos, anticipadas en Urban, Dragstone Aranja, Bodegón de Uco, Ema Music House, Bandas invitadas, Millones Escondidos, Insurrección y Peor Es Peor, Si usted hay por primera vez en tu chat, invita a Grito The Rock, 92.3